Mira, se va a ser súper malo, cabrón. Qué corazón que ha hecho. ¡Qué potencia! ¡Cómo adienta el balón! ¡Qué bolazo de Cuyol! ¡Qué bolazo! Ya lo ha tenido el primer tiempo. Mira, 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 mira cómo entra. Muy bien. Es que casi se lleva por delante a Piqué también. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué grande, Carlos Cuyol! Mira cómo se lleva Piqué por delante. ¡Toma! ¡A pillarnos nosotros! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.